Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos para las personitas que no me conocen y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo mi segundo haul de bikinis. Sí, me escucharon bien. Ya tengo uno, si quieren pasar a verlo en la descripción se los dejaré. Ahora, estos bikinis, la marca me contactó y me envió estos. Yo los escogí, obviamente. Creo, según yo, que escogí unos sets muy padres, unos colores muy, muy bonitos. Me sorprendí, la verdad, ahorita que los estaba sacando para enseñárselos. De los estampados tan bonitos, el material tan de buena calidad que se siente, me gustó bastante. Ok, ahora lo que estoy viendo es de que creo que los ordené en talla S. Así que no sé si me van a quedar. Normalmente yo soy M, pero ya he tenido más o menos idea de que algunos, cuando es más que nada bikini, ¿no? Como que no nos quedan, nos quedan un poquito flojos. O con el agua, como que te metes al agua y, ejemplo, si el calzoncito te queda flojo, pues se te va a caer, ¿no? Y, bueno, yo los agarré. Ese creo que sí, todos. Miren, estos son de Capshi. En la descripción les dejaré los enlaces. Algunos de estos y si pueden encontrar de los demás, también se los dejaré. También códigos de descuento que tenemos. Y ellos están proporcionando un sorteo. Así que para que participen, lo único que tienen que hacer es seguir a la página de Capshi. Aquí en YouTube, en la descripción les dejaré el enlace para que lo encuentren más fácil. Y ellos estarán regalando $20 en cash, se puede decir, para que compres un bikini a tu gusto. Lo único que tienes que hacer es en la descripción comentar cuál es tu favorito, ya sea de los míos o si escogiste uno de la página. ¿Cuál es tu bikini, tu set favorito? Y vamos a estar escogiendo una ganadora en dos semanas. Así que, pues mucha suerte y ahora sí vamos a comenzar. Lo que quería comentar primero es de que el material me tiene sorprendida. La verdad, si voy a las albercas o a algún lugar, pues esto es como más cómodo para mí. O si vamos a salir, no sé, como en familia, se me hace cómodo y bonito. Ojalá y me quede, pero miren qué hermoso estampado. ¿Se imagina? Con un chorcito, siento que se viera bien bonito. Y otra vez, estos calzoncitos son como de tiro alto. Pero lo que me gusta es de que no, ninguno de los que escogí son así como más flaquitos. Todos son más o menos de este estilo. La verdad, siento que estoy cómoda en estos calzoncitos. O sea, para andar en público, me siento cómoda en esto. Me gustó, me gustó mucho este set. La blusita se me hizo muy bonita, como muy coqueta. Porque es como una blusita muy coqueta, pero no sé. Siguiente set, se está usando muchísimo este estilo, las rayitas así. Siento que ya las había visto hace años y otra vez regresaron. Y miren, esto es como nada más así una tripita, pero trae sus tirantes para estar cómoda. De que si te metes al agua no se te vaya a salir. Tiene esponja. Ahí yo me envidiéndolo. Tiene esponjita. Y es como una esponja redonda. Toda la parte, lo que es aquí, la orilla, tiene goma. Eso no lo había visto, me parece, en otros bikinis. Tiene goma en la parte de arriba para que no se te vaya a bajar. Que eso me parece muy bien. Porque ya sea si tienes muy poquito, se te baja porque tienes poquito. Y si tienes mucho, pues también porque tienes mucho. Entonces eso agarra. Agarra la piel y ayuda. La parte de abajo, esta sí es un poquito más pequeñita de lo normal que he visto. O que han visto, que he enseñado por aquí. Ok, miren. Esta hermosura. Creo que este es el par. Ok, es como un tipo blusita. Yo sé que muchas de las que me ven son mamás. Así que siento que esto andaríamos más cómodas. Hasta con un pantalón. Y esto de blus, hagan de cuenta. Como un chorcito de mezclilla. Y esto y el bikini en la parte de abajo. O sea, tu calzoncito. Miren qué ternurita de limoncito. No, son naranjas. Naranjas. Y, o sea, se estira. Y cuando se estira, no veo que la figura pierda, ¿saben? En forma. Como hay veces que se estira demasiado y se ve como el color diferente. Y este no. Se ve bonito. Vamos a ver qué tal. Pero otra vez cintura alta. Colores bien, bien llamativos para que no me pierda. Ok, este siguiente es de mis favoritos. Siento que es normalón. Pero no tan normalón. Miren, este es el top. Es como un brasiercito, ¿no? Un sports bag. Cualquiera nada más que tiene. Pues el material es grueso. No se te transparenta nada. Y especialmente este que es blanco. Redondo. Aquí en la parte del pecho. La esponjita. Doble tela. Muy cómodo. Como de algodoncito. Se estira. Está cerrado completamente para que no se nos vaya a salir. Bueno, sí tiene la hendidura para meter la esponja para atrás. Pero, o sea, no es grande. O sea, lo tienes que sacar bien, bien. Déjense, los enseño. Miren, aquí. O sea, es chiquito. Yo nunca he visto así de chiquito. Casi siempre está a lo largo y más grande. Y eso me gusta para que si lo largo no se le vaya a salir. Este, es como un brasiercito normal. La parte del bikini de abajo es como más grande que los otros. Siento que este es como más de tiro alto. Ay, muchachas. A mí me encanta este estilo porque siento que mete la pancita, recoge todo. Casi todos, muchachas, son de doble tela. Todos los trajes que les he ido enseñando son doble tela. Al igual que este y otra vez estos colores. Ahí en la página de Capshi vi un montón de estilos bien padres. Con colores bien llamativos. Colores hermosos. Unos estilos. Hay unos bikinis más sexys, más chiquititos, más tapaditos. También si tú quieres. Miren, por ejemplo. No sé si estos todavía van a estar ahí. Pero este como más tapadito. Ve otra vez el estampado. Este cuello siempre. No sé, a mí me gusta cómo se me ve este cuello. Como con mis huesos aquí. Y el color rosadito pastel con este color verdecito. Las rayitas. No sé, me encantó este. Cuando lo hice me hizo demasiado ternurita. A lo mejor para estar a la orilla de la playa con un sombrero. Así me lo imagino. Nada más estar ahí asoleándote. Ahora, este siguiente es hermoso. Me gustó porque es diferente a todos. Muy diferente. A ver, déjenlo acomodo. Es como un estraple. Pero tiene esta manga. Y saben que esta manga está bastante gruesa. Se estira hasta eso. Pero o sea, es un material bien raro. Nunca había visto yo ese material. Es como duro. O sea, no se arruga en lo absoluto. No se... Si se moja no se va a bajar así horrible. O sea, se va a mantener su figura. Porque está bien grueso. Pero en cambio esta parte es más o menos del mismo material. Pero como suavecito. Y o sea, está bonita la parte de arriba. Y el calzoncito. ¡Tran! Es de tiro más alto aún. Y los colores, muchachas. Siento que este es bien ternurita. Bien femenino. Bien inocente. En mi colección de bikinis no puede faltar un traje de baño negro. Y este es pegado. Y es de lo más sexy, muchachas. Este sí está sexy. Está bien bonito. Negro. Otra vez con esponja en el pecho. Me gusta, me gusta, me gusta. En la espalda. Este te lo puedes amarrar de la parte de enfrente como tú quieras. Ya sea atrás al cuello. Darle vuelta aquí. Como te alcancen las tiras. Le puedes dar vuelo. Este siguiente. Tengo varios parecidos. A lo mejor en el video anterior los vieron. Pero no. O sea, son parecidos. Pero no. Miren. Qué hermoso este top. Muchos están saliendo a la playa. Así que si les sirve de algo. Miren. Este es el calzoncito. Los colores, muchachas. Me llama tanto la atención estos colores. Siento que dan alegría. Dan buena vibra. Me encantan esos colores. Siento que me ponen feliz. También tengo otros de una sola pieza. Que son pues diferentes estilos. Como este. Está bien raro así. Si lo ven así está bien raro. Tiene como un nudito en la parte del estómago. Y se ve muy bonito. Muy ternurita. Miren. Algo así sería. De la parte de abajo. Y esto es el pecho. Necesito medírmelo para que lo vean bien. Les digo que ahí en la página tienen un montón de estilos diferentes. Miren. Como este otro. Más sencillo. Más. No sé. Como. Sí. Más sencillo. Pero igual está bien bonito. Como los colores. El color block. A mí me encanta. Siento que le da personalidad a la prenda. Bien grueso. El material. Me sorprende este. Es como un tipo fajita. La verdad sí se siente bien ajustadito. Y me gusta que se sienta así. Me gusta. Ahora también ahí en la página. Andaba viendo. Y me di cuenta que también tienen como. De estos cover ups. Que le llaman. Como tipo velito. Para taparnos un poco. Igual estos. Si no los vas a usar con el bikini. Los puedes usar con un short. Una blusita. Que. Igual que no enseñes. Tanto. Como. Los puedes utilizar. De muchas formas. Son muy versátiles. Me gusta este. El material. De verdad que. El material se siente mejor. Ya he tenido yo. De otras marcas. Y definitivamente. Este sí se siente como. De más buena calidad. A lo mejor. Tal vez el precio sea. Más alto que otros que he tenido. Tiene aquí la etiqueta. Y me gusta que tiene. Como de hule. De plástico. Para que no me ande picando. Porque. No me pican. Pero este sí se me hizo bien hermoso. Muchachas. La manga. Miren. Si pueden ver. Que hermoso. Y. Yo elegí ese. Y también elegí. Este otro. Este otro cover up. Es como. Lo puedes usar hasta de vestido. Creo que trae también. Como un cinturoncito. Pero lo que me gusta. Es de que. El estampado. Como. Igual si lo quieres usar. Con un short. Cortito. Una blusita. Sencilla. Y esto. Arriba. Se ve bonito. Como ahorita. Que todavía está haciendo calor. Se ve muy bien. Y yo sé que. Todavía la calor. Para algunos lugares. Ya se va a acabar. Pero para otros. Aún continúa. Muchos meses. Más. Yo sé. Yo sé. Pues bueno muchachas. Eso era todo. Lo que les quería mostrar. El día de hoy. La verdad. Creo que. Mi favorito. Ustedes diganme. Cuál es su favorito. Y yo les voy a decir. Que mi favorito. Tal vez es el. Creo que este. Sería mi favorito. No sé. Siento que está fresco. Con una limonadita. Tal vez. Tal vez. Pues bueno muchachas. Me despido. Muchísimas gracias por ver. No olviden participar en el sorteo. En dos semanas. Regresaré. En los comentarios. Y revisaré a la ganadora. Le mandaré un mensajito. Y pues nada. Me despido. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.